Realmente no sé qué está jugando, Lorenzo. Porque me pide que me quede como mano derecha en la empresa y después siento todo el tiempo que me quiere sacar de encima. Gracias. Sí, porque no le conviene. No le conviene que usted esté cerca de él. Por eso. Lo que quería contarle es que hoy en un momento me acerqué a su oficina para llevar unos papeles. Y cuando estoy... ¿Qué pasó? Escucho que él está hablando por teléfono con alguien, no sé con quién. Sí. Y él decía que Gollosinas Bandi iba directo a la quiebra. ¿A la quiebra? Sí, escuché eso, pero... ¿Eso dijo? Lo que más me molestó es... que de verdad no es una percepción mía, porque es lo que yo escuché. Que él decía eso en un tono... ¿Qué? Alegre. ¿Alegre? Feliz. ¿Cómo? Sí. Sí, eso es lo que más escuché, Marcos. No, nada más, porque de verdad no supe qué hacer. Iba a entrar, pero tampoco en el estado en el que estaba. Y sí, se puso nerviosa, se puso loca. Tenía ganas de romper todo en un momento así, me imagino. Es normal, es normal. Lo que pasa es que en ese momento se me vinieron sus palabras en la cabeza. Sí. Su desconfianza hacia Lorenzo, sus sospechas. Sí, sí. Y de verdad, a mí me cuesta creer que Lorenzo quiera llevar a la empresa a la quiebra. Y si es un desgraciado, yo me aguanto por usted. Si no sabe cómo voy, le doy para que tenga y guarde. No, Marcos, no, para que tenga y guarde. No, no, sabe cómo le daría, ¿no? Que usted me ayude a pensar qué es lo que hago yo ahora, cómo me manejo. Eh, tranquilícese, tranquilícese. Sí, porque yo también me estoy poniendo loco. No, vamos a tranquilizarnos los dos. Sí. ¿Lo habló con alguien esto? No. Mejor así entonces. Mejor, mejor. ¿Qué es Ángeles? ¿Eh? No le diga nada. No le diga ni una palabra, Ángeles. ¿Por qué? ¿Me hace caso, por favor? No le cuente nada. Háblele de los peces de colores. No le diga nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Hola? Vicky, Flor me avisó que quería hablar conmigo. ¿Estás acá en la planta? ¿Saliste? ¿Dónde estás? Salí. ¿Y dónde estás? Por ahí. Salí a despejarme un poco. Está muy bien. ¿Y de qué querías hablar? ¿Me pasó algo urgente? No, 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 nada. Iba a pedirte si quería salir a tomar un café conmigo. Decime dónde estás y voy. No, no, no te preocupes. Ángeles, Ángeles, de verdad. Ya estoy lejos, en un rato estoy por ahí. Bueno, dale, besito. Beso, un beso. Bien, bien. Muy bien, ahí está, bien, bien. Marcos, ¿qué es lo que pasa? ¿También desconfía de Ángeles? ¿Qué? Marcos, Ángeles es mi amiga de toda la vida. Es mi mejor amiga. Momento, momento. ¿Usted confía en mí? Por supuesto. Listo, quedamos ahí. Pero me está diciendo que desconfía de Ángeles. Entonces hay algo que usted sabe que yo no sé. Bueno, dígamelo, por favor. Si hay algo que yo no sepa, quiero saberlo. Yo nunca se lo quise contar esto porque no... La verdad no soy buchón. No soy buchón y no me gusta estar hablando mal de la gente. No, 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 no. No soy así. Pero es grave, ¿eh? Es grave. Bueno, con más razón. Marcos, por favor, hable. Entre Lorenzo y Ángeles, ¿hay o hubo algo? Ya lo dije, ¿eh? No, no, no entiendo qué haces acá. Nadie sabía que yo había venido a hablar. Sí, sí, sí. Vine a verla a Angie y a saber si necesitaba algo. Claro, que fue así eso que te dijo. Sí. Fue así eso, ¿no? Sí, el sí me contó que estás embarazada y, bueno, me preocupé bastante. Claro, sí. Sí. No, no puede ser. Habla, Lorenzo, te estoy dando la posibilidad de hablar, pero no me mientas. No me mientas, no me digas que eres la mujer de limpieza. No quiero una sola mentira más. Me acabas de mentir. Me metiste con lo de la reunión, me metiste con lo de Rivas, me metiste con lo de Renzi. ¿Qué hiciste, Lorenzo? ¿Veniste a una mujer en tu cama? No me toques. Para un poquito. ¿Crees la verdad? Yo te voy a decir la verdad. Ay, Dios mío. Ángeles y Lorenzo. Amantes. Tranquila, abráseme, abráseme fuerte. Abraza, abrá. Tranquila. ¿Y por qué no habló conmigo antes? ¿Y por qué es una acusación complicada? No, no me gusta hablar más de la gente. No soy buchón, ya se lo dije. No es fácil, ¿eh? ¿Usted está seguro, Marco? Sí, sí, sí. Estoy muy seguro, sí. Bueno, pero entonces... ¿Es porque sabe algo? ¿Porque vio algo? Sí, sí, sí. Sí, vi, claro. Bueno, ¿qué es lo que vio? Lo vi a Lorenzo entrar a la casa de Ángeles, por ejemplo. Hace un tiempo. Estaban los dos juntitos y se reían. Vamos, vamos. Otra vez, otra vez. Yo estaba en el depósito, fuera de horario de la empresa. Lo vi a Lorenzo con Ángeles. Sí, también, chichoneando, ahí los dos juntos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Más? Es raro. No es que estaban hablando de... No, estaban los dos pegados. Usted también desconfía. ¿Usted no le confía de él? Me acaba de contar que Lorenzo quiere llevar a la empresa a la quiebra. ¿Sí? ¿Qué hizo usted cuando se enteró? ¿Dio un paso al costado? ¿Por qué? Porque desconfía, porque le cuesta enfrentarlo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, está narrado, no estoy, entonces. Es muy difícil que yo me equivoque, ¿eh? ¿Qué hago yo ahora? ¿A ustedes lo que tienen que hacer ahora? ¿Sí? Primero tranquilícese. Porque yo también la estoy poniendo nerviosa. Tranquilícese. Primero y principal, ¿sí? Esté bien cerca de Lorenzo. No le pierda pisada. Sí. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y Ángeles? ¿Y Ángeles? ¿Se supone que Ángeles también quiere llevar la empresa a la quiebra? Por supuesto que sí. Ángeles, está en la joda con Lorenzo. ¿Usted quiere que le diga la verdad de lo que yo pienso? Está en la joda con Lorenzo. Esto es una locura esto. No, por eso mismo. Por eso me cuídese y no hable con nadie. ¿Sí? Por lo menos tú no estás segura. ¿Eh? No llores, no llores, ya está. Tranquila. Ven acá. ¡Oh!